¡Suscríbete! Centrado en recuperar su salud y no planea para nada regresar a las autodefensas. Aseguró también que van a solicitar seguridad de manera formal a gobernación después de su liberación hoy por la mañana. Mireles, pasó tres, tres años en la cárcel. En 2013 se formaron las autodefensas allá en Michoacán. Grupos civiles que buscaban defender a la población de la violencia ejercida por el entonces cártel dominante en aquella región, los Caballeros Templarios. Mireles afirma que se unió a las autodefensas tras ser secuestrado por ese grupo. A inicios de 2014 el ejército mexicano prometió recuperar la seguridad en la entidad y a detener a los civiles armados que no formaran parte de la fuerza rural de la policía. Por lo que Mireles fue detenido en junio junto con otras 45 personas. Después de casi tres años de prisión se le permitió seguir su proceso en libertad. Andrés Manuel López Obrador celebró su liberación y afirmó que se debe luchar de manera pacífica y sin violencia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.